Guañoi, guañita, yaguata, guaca yanda chica, aquí Yaguata, guaca, yanda chica, aquí Del centro del Perú, desde Junín nos fuimos hasta Ayacucho Pero repito una vez más, tenemos a nuestros compañeros artistas Así que nos salteamos a la 7, nos vamos a la 8 Porque como hay mucha gente de Lima como hay mucha gente de Lima hay esta mistura musical también esta fusión del folclor, del bueno con la cumbia y con este tema saludos Madrina Julia que está de cumpleaños feliz cumpleaños Julia Heraso el Comité Internacional vamos estas si las saben si no, no son de límites vamos lloro por quererte por amarte y por deserte no los escucho lloro por quererte por amarte y por deserte ay cariño ay mi vida nunca pero nunca me abandones cariñito nunca pero nunca me abandones cariñito y saludos me dicen que está Rosita Producciones y esos aplausos también en Perú señores voy a pensar que la comida no está tan consistente ahora sí más fuerte ¿quién comió papá la guantadina? ceviche chisterroño ahora sí cantamos lloro no escucho no escucho no escucho más fuerte no escucho por amarte y por deserte Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. ¡Y esta zapateadita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!